¡Suscríbete al canal! ...en las calles de Cristal, Vallarta y Holiday Inn, en donde en estos momentos se registra fuerte movilización por parte de las autoridades municipales. Toda vez que se habría registrado una riña en este lugar, de acuerdo a lo que comentaban de manera preliminar, pues bueno, se recibió el reporte en el sentido de que había una riña debido a que un sujeto había intentado asesinar a una mujer. Situación por la cual rápidamente han llegado varias unidades de seguridad pública municipal, quienes al llegar, pues bueno, encontraron a este sujeto que se encontraba, pues más bien dos personas que se encontraban peleando aquí en este sitio. Se trata, pues, del papá de la presunta afectada y del sujeto que está señalado como presunto responsable de la agresión. Comentan las autoridades municipales que la persona que tenía retenida a la otra, pues bueno, hace unos momentos se vieron, comenzaron a amenazarse y por ello, pues, se habría registrado una riña. El sujeto está señalado como quien días antes había intentado meterse al domicilio de una joven, de una mujer, a la cual, pues, además había amenazado con arma blanca. Situación por la cual el día de hoy, al darse cuenta de que se encontraba por esta zona, pues bueno, rápidamente el papá de la muchacha comenzó a seguirlo para preguntarle qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba, por qué había sucedido esa situación. Ante estos hechos, pues bueno, se registró una riña aquí en el cruce de Holiday Inn y lo que viene siendo el cruce con las calles de Cristal Vallarta, aquí en la colonia Santa María. Situación, pues, que generó la movilización de las autoridades municipales. Al momento hay una persona asegurada, está siendo investigada en el lugar y en el sitio también se encuentra el papá de la joven que presuntamente, pues, habría intentado asesinar el sujeto. Pero ambos se acusan, ambos están echándose, pues, indirectas, están comentándose, pues, que uno es una cosa, otro que es otra cosa. La situación, pues, es que ha generado fuerte movilización de las autoridades municipales. A la llegada de ellos los encontraron peleándose aún, agarrándose a pedradas entre ellos y es por ello que ambos se encuentran lesionados, aunque no de gravedad. En el sitio, pues, se encuentran la parte afectada o la presunta parte afectada, quien está siendo entrevistada por las autoridades municipales y quienes, pues, en esos momentos están informando de lo sucedido. También los elementos de la policía municipal al agente del Ministerio Público para solicitar mando y conducción. Esto sucede en estos momentos en la colonia Santa María, en la parte alta de Puerto Vallarta. Esto es un costado donde se encuentra el panteón de Ramblaces para que se ubique mejor en el cruce de las calles de Holiday Inn y Cristal Vallarta. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más. Conforme fluya la información, se la daremos a conocer en nuestra página de Internet de Noticias PB. Muy buenos días.